Hoy voy a hacer un video de 24 horas, mejor dicho toda la noche escondido sin que me descubran, pero primero voy a acomodar las cosas Voy a precisar esto, la compu Esta la voy a meter por acá adentro y voy a guardar las cámaras que la voy a precisar también con esta extremidad, voy a guardar estas pilas El cargador, esta sopa me la voy a comer allá y con esto ya me da creer Esto me lo llevo, tú anda para adentro Estoy yendo para allá pero no voy a grabar todo el camino porque si no nos aburrimos Corto el video y nos vemos allá Me voy a meter adentro del liceo y voy a estar ahí toda la noche Me estoy encandilando Cuando me escondan al liceo, toda la noche yo voy a grabar como me escondí todo Pero voy a cortar así el video, no se hace muy largo Tengo pensado esconderme acá en los baños hasta que cierren Viene para acá, voy a apagar el teléfono Nos vemos allá En este salón no hay nadie pero no hay lugar para esconderme Escuchen el ruido del carro ¿Lo escuchan? Esa es la limpiadora con el carrito que va a limpiar Ay no se que voy a hacer, me voy a tener que esconderme Voy a ir ya pero rápido Rápido, rápido, rápido Y ahí está la limpiadora, ahí viene para acá Vamos a ir simular Ya me escondí, ya me escondí Escondí en el locker Pero no digan nada No hagan ruido que la limpiadora está ahí al lado Ay no se si quedarme acá Tipo hay un salón allá Que nunca lo limpian Entonces tengo pensado ir por allá O me quedo escondido Está ahí No hagan ruido La parte de acá de este liceo tiene alarma Pero si me voy para allá Para el otro salón que no hay alarma No sonaría Entonces me tengo que ir de acá Shhh 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 Van a cerrar el liceo y yo me voy a quedar acá Escuchen, hay una parte de allá que no tiene alarma Entonces me voy a ir para allá Pero tengo que salir sin que me descubran Shhh shhh Se paró el labio Shhh 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 Ay esto está re incómodo Estoy en el locker Shhh shhh Voy a salir para el otro salón Tengo que salir de acá Antes de que apaguen todas las luces Y tranquen al liceo Porque si tranquen al liceo Me voy a quedar en este salón encerrado Shhh shhh Vamos a salir Shhh 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 Voy a cortar el video, ¿tá? Porque si grabo se van a dar cuenta Pero nos vemos allá Dale, nos vamos Voy a salir ahora Shhh shhh Ay, me da miedo Shhh shhh Ay no, creo que cerraron el salón Shhh 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 Está abierto, voy a salir por ahí Me voy a esconder en otro lado Shhh 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 Voy a pausar el video Y ahora Ahora Shhh 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 Ohh SH Ay esta puerta más Shhh shhhhh Me voy a esconder por acá Y voy a esperar a que se den arrucket Shhh 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 shhhh shhh shhh ahhh Ahí va En esta parte de acá No viene nadie porque Siempre dejan limpios estos salones Porque son los últimos O sea son los primeros que los dejan de usar Entonces me voy a quedar acá Voy a pausar el video para que no quede tan largo Ahora cuando se vayan todos voy a dejar Este voy a prender la luz de estos salones Y voy a usar la computadora Y vamos a joder y vamos a divertir un rato Porque no pienso quedarme acá escondido Toda la noche Vamos a ver si viene gente Ya se fueron todos Pero no se si prender esta luz Creo que es con este botón O acá no se Bueno ya estamos acá Miren todo decorativo Yo voy a prender la computadora Y vamos a divertirnos un rato Tengo miedo Dicen ustedes que dejen la luz prendida Porque capaz que quemo mucho Podrían venir Podría venir alguien Pero ya estoy solo Bueno vamos a comenzar a divertirnos Tengo todo pero saben una cosa Voy a apagar la luz porque Voy a ir agachado Y voy a apagar la luz porque me da miedo Que se vea Tipo se ve todo con la luz prendida Entonces no quiero que Que alguien me vaya a dar Gente ya pasó tremendo rato Miren la hora que es Son las 2 y 38 Acá se ve la hora 2 y 38 Les voy a mostrar para que vean que no está editada ni nada 14 de agosto Y ahora vamos a divertirnos Me escondí más abajo Este Bueno les voy a contar Vamos a conversar un rato Porque tengo que estar acá Toda la noche obviamente Y algo tengo que hacer Les voy a contar Como me volví gay Bueno yo en realidad Hace tiempo soy gay En realidad este Sabían pocos amigos Pero Yo hablaba con pibes ahí escondidas Y tipo La gente empezó a decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó David? Porque yo antes era tremendo mujeriego malo O sea Era re mujeriego Y andaba con las gurisas Le levantaba las polleras Lo liso y todo Pero no sé que me pasó Un día que me aburrí Y tipo conocí a un pibe Que no puedo decir el nombre Para no quemar a Al guacho Pero Tengo miedo Voy a apagar la luz Ahora les sigo contando Estoy escuchando un ruido Estoy escuchando ¿Qué es ese ruido? Voy a mirar Voy a apagar la luz Bueno les sigo contando Estaba aburrido yo Con mi mejor amigo Y ta Dijime Vamos a probar No sé qué Tipo Yo le empecé a decir Que me gustaba Y todo Y le dije Para andar a escondidas Y ta Y ahí empezó todo Y ta Me re enamoré Del guacho Y Y a partir de ese diablo Este Fue como que Empecé a probar Y a probar Con pibes Y me gustó Y Y ta No sé Cambié así De un día para el otro Pero tipo Yo ya era gay Pero no lo decía Porque Antes era más chico Y la gente Tipo Antes No es como ahora Que si ves a un gay Lo toman así como Que Ta No pasó nada Algo normal Antes Hace años atrás Igual te cagaban A trompadas Y te gustaban los pibes Pero ta Hasta que ahora crecí Y dije Ta Todo me va a chupar Un huevo Y Y ta Gente Les voy a cortar el video Por lo menos Una hora Para que pasen la hora Y hacemos una cosa diferente Porque así se va rápido Este infierno Acá encerrado Bueno Ya pasó un buen rato Y ya son las 4 Y 46 Este Sigo acá Dejé pasar un buen rato Porque no voy a estar grabando Mucha hora seguida Obviamente Pero sigo acá Y bueno Ahora vamos a hacer Cosas diferentes Bueno Voy a publicar Lo siguiente Ustedes miren Tipo La gente sabe Que yo me iba a quedar Encerrado Así que les voy a hacer Una broma Como que Me agarraron los milicos Voy a publicar un film Que me agarraron los milicos Para ver Que dicen mis seguidores Les voy a grabar la pantalla Se las voy a poner Por acá O al revés Yo pongo la pantalla Completa de la convocada Y me pongo a mi En un cuadrito chiquito Me agarraron los milicos Escucho un ruido Un ruido nomás No era nadie Voy a poner Me agarraron Los milicos Caras llorando Me reparsivo Me encantó Dios Me encontró El guardia La puta madre Mañana Subo el video Si no me meten preso Igual quedó Todo Crapado Miren Ya me están comentando Me pusieron Matita Estaba visto Que mucho No ibas a durar Federico Fuá loco A ponerle la puta madre Estoy en la comisaría Que está A una cuadra Del centro Miren 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 esto Bro Bro Yo lo quiero ver Ojalá No vayas preso Se lo están recreyendo Que voy a ir preso Lucía Techea Pa Que de menos Y acá yo le puse Me van a meter Si Ya me dijeron que si Porque soy mayor Claro La excusa de que soy mayor Y acá Lucía me volvió a poner No te puedo creer No te puedo creer Que de menos Bueno Cabe arriba Y que salga rápido De ahí Federico Cuántos días Le encaje Que iba a estar Ocho meses Este Como mínimo Federico Loco No me mientas Que boludo Lucía Techea Eh Por haber hecho una broma No les explicaste Solo era una broma Ellos piensan Que me quedé en el supermercado Porque la idea era quedarme En el supermercado Pero al final No me quedé Porque había alarmas Entonces me viene Para Luiseo Entonces le puse Les expliqué Pero el loco Del supermercado Estaba furioso Y la milica Me dijo que Por esto Me dan De ocho meses A un año A un año y medio Caray llorando Y me pueden dar Más Por ser mayor Bueno Acá le están dándome Tristece Yo le puse Caray llorando Que chorizo Loco Junior Contéstame en guap Pero escríbeme por guap Vamos a dejarle a la gente Ahí porque Lo quiero dejar Preocupados Vamos a hacer otra cosa Ahora Vamos a esperar Que pase No sé Media hora Un 40 minutos Y seguimos haciendo Algo Porque Tiene que pasar El tiempo No puedo estar 24 horas Seguido grabando Yo voy a editar Pero acá No voy a escribir Vamos a hacer algo Yo quiero Seguido Tiene que ser Dos 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 Ay, me salió una notificación de cabazo No sé si abren la biseo a las 6 o a las 7 Cuando venga la profe digo que me quedé encerrado Esto fue una broma nomás Un reto, mientras yo no toqué nada Ni rompa nada, no creo que me pase nada Pues empezó a llorar Voy a guardar todo y voy a esconderme porque Cuando abren la biseo yo tengo que decir que me quedé encerrado Así que voy a guardar todo este despelote que tengo acá Porque un auto Tengo que guardar todo rápido Ay, apúrate Creo que son los milicos Ay no, ay no Ay no, me voy a meter en problema Creo que son los milicos Tengo que guardar todo Ya tengo todo guardado Pero ahora tengo que Esta sopa me la iba a tomar Pero no me la voy a tomar ahora Porque la verdad Me voy a esconder por las dudas De que venga ahí Soy yo pero en el liceo sola Voy a prender las luces Ay que lástima que no tengo marcador Miren esto Si tuviera un marcador dejaría algo escrito acá para profesora mañana Pero no tengo Uy mira Un gozo para el frío No sé como se llame esto Pero lo voy a enchufar Porque la verdad hace un frío Que no entra Que no entre Ay yo lo quería prender Empezó a llorar muy fuerte Y se escucha todo Por lo menos sé que Lloviendo el milico no van a venir Y miren No sé como sucede esto Ay es un ventilador Miren, miren Ay que bueno que está Ay me da calorcito Ay con el frío que tengo Ay si Che voy a apagar la luz Porque la verdad quedó muy brillante esto Y tengo miedo Tengo miedo Apagó la luz Y me vengo para acá calentito con este coso Ay que lindo Les juro que es re calentito el coso este Che Así motiva a venir a clase Pero está acá la profe no tiene padella sola Descansa Está sentada acá en el escritorio Y el coso acá apunta a padella sola La mamá y calentita toda Escucho un ruido Creo que era un auto Hice un stand feo de que me hicieran preguntas Así que se las voy a responder para pasar el rato Bueno vamos con las preguntas Número 1 ¿Por qué estás haciendo eso Chimichurri? Ana es un reto lo que estoy haciendo Se trata de estar encerrado 24 horas en un lugar Sin que te descubra Y al otro día decir que te quedaste encerrado Y listo ¿Te da miedo estar ahí? La verdad si me da un poco de miedo Porque tengo miedo que me descubra Está tipo quiero que ya amanezca Y así hablo con la directora No sé No sé que voy a decirle Pero me da un poco de miedo Sinceramente sí Porque soy mayor de edad Y uno nunca sabe Pero está hablando con la IRE Viste se resuelve todo Violeta me dice Si me descubren ¿Qué voy a decir? Y nada Voy a decir que me quedé encerrado Que cerraron al liceo Y que está Y que me quedé acá Y está Me quedé hasta el otro día Hasta que abrieran Y ya está Caterin González me pone Si era broma lo de hoy No Caterin No era broma Espera Ya te respondo la pregunta Espera que pase de la moto Siendo la pregunta No No era joda Tipo Me pareciste re linda Ayer en la canchita Y tal Tipo te dije Que linda que sos Y si no fuera gay Me arreglaba contigo Y es que es verdad Boluva Sos hermosa Si yo no fuera gay Y si no estuviera enamorada Porque con ese pibe Quiero todo Y lo adoro Y si Yo no estuviese enamorado De él La re encararía contigo Tenía que decírtelo Está tronando horrible Y yo me percibo Que es un auto Que está pasando Y retumba todo Pero no Son los truenos La puta madre 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 Es que el ruido de la lluvia No agarré nada No rompí nada Y ya está Tipo mañana Se habla eso Con ella Y tal Importante Que cumplo El resto Me voy a quedar acá A dormir Y voy a esperar Unas horitas Voy a poner un alarme Cuando Tipo cuando Pasen las horas Y abran Yo digo Que me quede encerrado Y ya está Pero con esta lluvia No sé si irme Antes De acá Este Abrir y salir Y Irme Y volver De mañana Porque con esta lluvia Ay Esto es re incómodo Para dormir Genial Ay me caigo ¿Cómo llueve el ojo? Tipo igual No voy a salir Porque me voy a empapar Voy a esperar que pare Y está Tipo de esto Mañana yo voy a hablar Con la directora Para no meterme en problemas Y bueno Pero Acá está que apanese Vamos a Pausar este video Y volvemos Cuando maneja Porque el video No puede quedar Muy largo Quiero que entiendan Eso No se graba 24 horas seguidas Si no Se graba El reto Y se resume Y bueno Queda todo Pero ahora voy a Pausar Y volvemos Un poco Con los temas de mañana Porque si no Este No se puede así Es como que Grabar mucho Tiempo seguido Aburrido Acá no tiene sentido Volvemos en un rato Miren como llueve Me voy a empapar Igual no me empapo Porque estoy acá adentro Voy a cerrar esta ventana Me voy a sentar acá Y Voy a Dejar de grabar Y Voy a estar un rato Con el teléfono Y Volvemos Cuando esté amaneciendo Y Bueno no se Veré que inventarla Al aire Que me quedé encerrado Hablaré con ella Voy a grabar un audio Y No se que voy a hacer Sinceramente No se si voy a grabar El audio Si no Se me cayó la llave Y la voy a agarrar Antes que agarrarla Acá está Acá Y bueno Que sea lo que Dios quiera Nos vemos De mañana Ay no Ya es de día Ya es de día Ya es de día Y Y está la limpiadora Ya Y viene para acá Ay no 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 Voy a apagar el flash Voy a apagar el flash Ay viene Ay viene Me vio Me vio La puta Ay no Voy a apagar el flash Y voy a grabar Para que no se dé cuenta Hola ¿Qué haces aquí? Si el licio estaba cerrado Eh Me dejaron encerrado adentro Están toda la noche Acá encerrado ¿Y cómo te van a dejar cerrado? Si se chequean El licio de noche No se No lo revisaron Le he hecho salir Y me dejaron encerrado acá Ah bueno Yo tengo que igual De todas maneras Hablar con el director Bueno Dale ¿Espera acá? Eh Espéralo Si Si es tu salón Si Bueno Ay se fue Se fue Se fue Voy a aprovechar Que se fue Hablar con el director Y voy a aprovechar A salir de acá plataforma Yo salí vieja estúpida me partí la cabeza cuando el director vaya al salón yo no voy a estar ay la puta madre me van a matar ay la mierda me van a agarrar bueno ya me aleje del liceo ay la puta madre cuando vaya al director yo ya no voy a estar ahí porque estoy lejos me voy a ir para casa y ay la puta madre me van a me van a matar loco no se irán a decir que la limpiadora está loca porque cuando vaya no voy a estar así que no se que se arregle ella yo me voy para mi caso bueno espero que les haya gustado el video suscribanse y si quieren mas videos como estos así de 24 horas en lugares diganlo en los comentarios que yo lo voy a seguir haciendo porque esta muy entretenido tiene gente, chau los amo mucho voy a beber por olvidarme de tu piel voy a gritar ya te olvide voy a beber de ese juego me canse voy a bailar ya no volveré a llorar y no volveré a llorar no Gaming me apagueño